Compañeros de esta Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, les doy una cordial bienvenida a la y quésima primera sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos para el periodo constitucional 2021-2024, con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Conal a Jalisco. A lo que en este momento instruyo al Secretario Técnico verifique la existencia del foro legal pasando lista de asistencia. Sí, gracias, regidor, como lo indica. Buenos días a todos. Regidora vocal, Guadalupe Villaseñor Conceca. Presente. Gracias. Regidora vocal, Verónica Isera Murillo Martínez. Presente. Gracias. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Gracias. Regidor presidente de la Comisión, Ramón López Mena. Presente. Gracias. Sí, sí, sí. Le informo, regidor, que al momento se encuentra presente la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del Reglamento de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Conal a Jalisco. Es cuanto a usted. En consecuencia, se declara con legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 4 minutos del día 19 de junio del 2023 y pasando al segundo punto del orden del día, solicito al secretario técnico de lectura al niño a este orden del día para su consideración y para la consideración La orden del día que se propone para el día de hoy, para esta sesión de comisión, es primero la lista de asistencia y declaración del quórum legal de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación de la misma. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 16 de mayo del 2023 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia. Número 5, asuntos varios. Y por último, el número 6, señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajo. ¿Usted cuánto requiere? Gracias. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto, lo manifieste levantando su mano. Gracias, aprobado. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 16 de mayo del 2023 de esta Comisión, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta ante la pedida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual si están de acuerdo les solicito a los presentes levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta requerido, pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Aprobado. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, y el cual consiste en la lectura y de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia, se ha dado el uso de la voz al secretario técnico José Alfredo García de Blanco para que informen los conocimientos. Adelante, secretario. Sí, gracias, regidor. Les informo a los regidores presentes que se encuentran trabajando por el momento en dos dictámenes que nos llegaron de Secretaría General, que es el punto de acuerdo 69 y el punto de acuerdo 415, ambos que versan sobre asuntos relativos a la nomenclatura y a la 1, el punto de acuerdo 69, que tiene con objeto firmar convenio con los diferentes desarrolladores para que se tomen en consideración a todos y cada uno de ellos, el que sean invitados para que se les tomen en cuenta, para que puedan participar en el tema de nomenclatura. Es un acuerdo que subió la regidora Guadalupe Villaseñor, que ella tiene más elementos sobre el acuerdo. Y el acuerdo 415, el cual tiene como objeto que se establezca la nomenclatura de diferentes calles del ejido de Tonalá. Esto es lo más relevante que hay hasta el momento, ahora, regidor. Gracias. Continuando con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día, que consiste en si existe algún asunto vario por parte de los presentes, a lo cual instruyo al Secretario Técnico, se lleve el orden de los participantes. Gracias. A continuación con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la sesión próxima de la sesión de la comisión, por lo que se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión. Muchas gracias a todos por su presencia y participación, siendo las 11 horas con 10 minutos del día 19 de junio del 2023, se da por concluida la presente sesión de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.